El movimiento de colectivos y personas que hoy concurre aquí es la respuesta novedosa y contundente de buena parte de la ciudadanía palmera ante distintas inquietudes que nos vienen abordando en los últimos años sobre el presente y sobre el futuro de nuestra isla. Nuestra unión mana de la creciente preocupación compartida entre los múltiples problemas sociales, ambientales y económicos que enfrentan la isla de La Palma y Canarias en general. La emergencia hídrica y de vivienda, la pésima gestión de la crisis volcánica, así como la situación posvolcán y el rebrotar de caducos proyectos turísticos profundamente insostenibles, fueron la gota que colmó el vaso. Es por esto que el pasado 1 de octubre de 2023 nos unimos en una apuesta decidida por cooperar en la búsqueda de soluciones, soluciones a los retos que enfrenta nuestra isla en estos momentos. Así comienza la andadura de este movimiento de más de 20 colectivos palmeros y personas de diversos ámbitos, como son la agroecología y recuperación del patrimonio cultural agrícola, la defensa del sector primario, la defensa del territorio y de sus recursos, la acción antimilitarista y por la paz, la paralización de macroproyectos turísticos insostenibles, la transición hacia un modelo energético renovable, socialmente justo y ambientalmente sostenible y la soberanía energética, la defensa de espacios naturales protegidos, el ecofeminismo y anticolonialismo, la erradicación de especies invasoras que amenazan nuestros ecosistemas frágiles, la lucha contra el desempleo, la defensa de una gestión justa y sostenible del agua, la recuperación de la zona del riachuelo y la educación en el mundo rural, así como la educación, entre otros ámbitos. Durante estos meses hemos trabajado conjuntamente en diversos encuentros en los que hemos convenido que se hace más que nunca imprescindible apostar por una nueva cultura del territorio y de sus recursos. En definitiva, por un nuevo modelo para la Isla de la Palma. Esto es un llamamiento decidido a que nos impliquemos todas, toda la ciudadanía palmera, en trabajar por un proyecto de isla desde el que se proteja nuestro territorio y a su gente. Un proyecto de isla donde sea prioritario el bienestar de las personas en equilibrio con el entorno que nos sostiene. Un proyecto de isla para poder vivir de y en nuestra tierra, sin tener que emigrar o ser expulsadas por la crisis habitacional o la precariedad laboral. Se trata de un proyecto de isla en el que creemos firmemente y al que no vamos a renunciar, porque estamos construyendo la isla que queremos y en la que creemos. Diferentes colectivos, plataformas ciudadanas, personas independientes de La Palma, abajo firmantes, denunciamos que, aprovechando el difícil momento que atraviesa nuestra isla, gran parte de nuestros representantes políticos, grupos de inversores y la patronal turística nos quieren imponer el mismo modelo de desarrollo económico y social o soleto que ha fracasado en otras islas y que la ciudadanía canaria rechazó masivamente el pasado 20 de abril. Un modelo que, a pesar de explotar nuestro suelo, agua, costas, de forma descontrolada, no ha resuelto las tasas de pobreza y paro disparadas en el archipiélago, ni permite a la gente cubrir lo más básico, como acceder a una casa o pagar la compra. Vemos con preocupación que nuestra isla navega sin rumbo ni modelo claro, sin proyecto consensuado con la comunidad, copiando de forma crítica todo lo que viene de fuera como mejor, en lugar de confiar en nuestros propios recursos. A falta de proyectos, la oportunidad que nos brinda el Plan de Recuperación de la Crisis Volcánica Tajo Gaite la están usando para repetir los mismos errores de las otras islas, para impulsar la locomotora del turismo masivo rescatando proyectos de golf y hoteles de lujo que hace más de 30 años. Lo decimos alto y claro, si 16 millones de turistas al año no han resuelto los problemas de las islas, no lo van a hacer en La Palma. Primero, frente a esta decisión impuesta sin haberlo debatido con el pueblo palmero y tras las lesiones de la pandemia, la crisis volcánica y ante el reto de la emergencia climática, las entidades y personas firmantes de este manifiesto traemos propuestas del futuro que queremos para nuestra isla. Agua. En un momento en que la sequía está haciendo que un recurso básico como el agua sea cada vez más escaso, con el sector agrícola angustiado, con cómo sacar adelante los cultivos, la prioridad absoluta y urgente debe ser solucionar las pérdidas de las redes de distribución, que llegan a alcanzar un 50%. La solución a la emergencia hídrica no es meter más agua en las redes desde un mercado privado para el beneficio de unos pocos, con pozos o desaladoras. El sentido común es conocer y gestionar de manera transparente la demanda con una planificación integral que se anticipe a la sequía, empezando por tapar las pérdidas de la red, de las galerías sin cierre hidráulico, el ahorro y la eficiencia, y la reutilización a través de la depuración y un reparto justo y democrático de un bien común. Turismo. Apostamos por un modelo de isla con un desarrollo equilibrado, de todos los sectores económicos, donde el turismo sea uno más. Un turismo a pequeña escala, que respete el territorio, los recursos, nuestro patrimonio cultural e identidad, que aporte a la economía local con condiciones dignas para quienes trabajan en el sector y que no encarezca la vida de la gente ni acapara recursos básicos como el agua, la vivienda y el suelo. Un turismo para beneficio de las personas y no interés de unos pocos promotores, turoperadoras o inversores extranjeros. Energía. Defendemos un modelo energético renovable y democrático, donde tanto la prioridad como la gobernanza la ejercen, la ciudadanía desde lo local y no impuesta ni desde fuera ni por el lucro. Apostamos por una transición que priorice el ahorro, la eficiencia, el autoconsumo y el almacenamiento distribuido, para defender el derecho de la energía de los palmeros y palmeras y acabar con la pobreza energética. El cambio de modelo energético para la isla ya está en marcha y no lo está protagonizando la gente. Ahora las instituciones tienen la responsabilidad de impulsarlo y acelerarlo. Territorio. En una pequeña isla volcánica, donde el suelo es limitado, la ordenación racional del territorio es una cuestión de seguridad. El uso del espacio y los recursos deben orientarse al beneficio de la sociedad palmera y no a la satisfacción del sector turístico. Exigimos la defensa del suelo cultivable con la máxima protección, promoviendo la recuperación para la soberanía alimentaria y la seguridad de la gente. Una planificación de carreteras proporcionada, acorde a nuestras necesidades. Y que respete patrimonio y ecosistemas, alternativas útiles, asequibles y eficientes de transporte público. Una apuesta decidida por la reparación y reutilización que protege al máximo la vida de nuestros residuos. Y un uso racional de recursos que priorice a la gente y al campo palmero. Sector primario. Para enfrentar el abandono del sector primario, quienes lo trabajan tienen que poder vivir en condiciones dignas. Apostamos por una transición agroecológica y alimentaria que respete la vida y la salud de los consumidores y del medio. Donde los intermediarios no acaparen los beneficios, perjudicando a quienes producen alimento y a quienes lo consumen. Compromiso con el sector. Es asegurar un ingreso fijo y justo a quienes producen a través del fomento del consumo local. De circuitos cortos de comercialización o de la compra pública responsable. También lo es apostar por políticas que fomenten el relevo generacional. Desarrollando estrategias de acompañamiento y apoyo a las nuevas personas emprendedoras. Evitando el cierre de actividades y asistentes. Por el empoderamiento real de los protagonistas del sector primario. Cuidado. Para vivir bien, todas necesitamos cuidar y ser cuidadas a lo largo de nuestra vida. Por eso consideramos fundamentales los sistemas sanitarios públicos, universales, gratuitos y de calidad. Frente a su descuido y privatización, reclamamos el esfuerzo de la atención hospitalaria y la comunitaria. A través de la atención primaria y de los recursos para mayores, personas con diversidades y menores. Apostando por la equidad en la salud. Pero además, los cuidados se dan día a día. Siendo nuestras cuidadoras quienes asumen la mayoría de ese trabajo invisible. Tanto en el ámbito familiar como en el laboral. En muchos casos, en situaciones de precariedad. Exigimos la revalorización de los cuidados a través de las mejoras reales en las condiciones de quienes cuidan. Migraciones. La ruta migratoria a Canaria es la más mortífera del mundo. Denunciamos el saqueo constante de los recursos naturales que los países del norte global llevan a cabo en el continente africano. Empobreciendo a las poblaciones que se ven obligadas a huir de sus hogares en busca de un futuro mejor. Queremos que se garanticen los derechos de todas las personas migrantes. Que llegan a la palma haciendo que el apoyo mutuo, la solidaridad y el respeto hagan de nuestra casa un lugar seguro para ellas. Reconociendo nuestra historia de colonización, mestizaje y migración, y concienciando y educando sobre ella, queremos transitar hacia una sociedad respetuosa y orgullosa de su diversidad, donde no existan discursos racistas ni xenófobos. La economía de la isla debe impulsarse con un plan de empleo y formación profesional enfocado a su diversificación. Apostar por la economía social y solidaria como marco para estimular sectores que creen puestos de trabajo en condiciones dignas y de futuro. Y comprometidos con la sostenibilidad ambiental, social y económica. Apoyamos o apoyarnos en cooperativas como fórmulas de empresas más resilientes, apegadas al territorio y que favorece el reparto de la riqueza, así como exigir el desarrollo de la contratación pública responsable. Vivienda. La erupción volcánica vino a agravar la falta de vivienda en la isla. Hoy es casi imposible encontrar una casa para alquilar o comprar a un precio asumible para las personas palmeras, especialmente para la juventud. Se necesitan, de manera urgente, políticas que garanticen el derecho a tener dónde vivir. Apostar por la vivienda pública, tomar medidas para frenar la especulación del suelo, regular el número de viviendas de uso turístico y movilizar viviendas vacías. La verdadera locomotora de La Palma son su gente y su naturaleza. Nos reafirmamos en que la recuperación de la isla deba hacerse cargo de los retos que tenemos por delante. Enfrentar la crisis climática, hídrica y alimentaria y distribuir la riqueza garantizando vidas dignas para que tengan todas las personas y respeto también para nuestra tierra. Adelante el pueblo palmero que quiere presente y futuro. Mesa de la Mujer Rural La Cernícala Isla Nuestra Federación Benmagec Ecologistas en Acción Plataforma por un Nuevo Modelo Energético Plataforma La Graja Plataforma Eco La Palma Colectivo Iruene Asociación Cultural Pimientas Electoras Movimiento Somos una Ola Salvar Altenería Salvar Altenería Estec Intersindical Canarias Asociación Social de Personas Desempleadas de La Palma Alpende Asociación Biocultural La Foresta Colectivo Violetas LGTBI Escuelas Unitarias de La Palma Asociación Cultural La Fogalera Taller Escribanía Taller Escribanía Osa Polar Espacio Creativo Asociación Gaia Tassiri Plataforma por un Precio Justo Auténtico del Plátano Movimiento Salvar lo Natural La Sentinela Ecologistas en Acción La Palma Asociación Gourmet Aguacate Tagoror Ajenguareme Asociación Agua para La Palma Y Foro Cívico Este manifiesto y esta especie de coordinación y de confluencia de los colectivos Que siga abierto para que se componen más plataformas y colectivos Así como personas independientes Hemos visto que el planteamiento ahora mismo que hay en La Palma Desde el poder político y los poderes económicos Es una isla para el turismo Nosotros pensamos que esta isla sería un crimen Convertirla en un parque temático para los turistas Nosotros con este planteamiento no queremos de ninguna manera fomentar la turismofobia En absoluto No estamos de acuerdo con esa propuesta de turismo Como motor económico de la isla Nos parece llevar el desarrollo y el futuro al fracaso Lo estamos viendo en estos momentos En diferentes zonas turísticas del país Y en Canarias La problemática social que ha generado ese modelo Por eso nos parece inconcebible Que en La Palma se persista en el error Por eso esta plataforma de colectivos Y este manifiesto Lo que pretende es decir Otra Palma es posible Y hemos expuesto aquí los compañeros que han intervenido En desarrollo de cada uno de los aspectos Que contiene el manifiesto Las propuestas y los rumbos que habría que hacer En cada uno de ellos En el agua, en el turismo, en la agricultura, en la cultura, en el territorio Para construir esa otra isla Una isla que no espante a los palmeros de aquí del territorio Y eso es posible Lo que echamos en falta es una voluntad política Que asuma otro modelo de isla Eso es lo que no existe Nosotros cuando vemos que en la isla Quienes están en la oposición En el ámbito político Coinciden con quienes están gobernando En este modelo de isla para el turismo Nos parece un error gigantesco Y además nos preocupa muchísimo Nosotros vivimos en La Palma, los palmeros Y queremos seguir viviendo aquí Pero no a costa de perder la calidad de vida A costa de que se encarezcan todos los bienes y servicios A costa de que se destruya el territorio Por eso este manifiesto abre una oportunidad De hecho es así que estamos convencidos Los colectivos que hemos hecho un esfuerzo para construir Venimos de áreas, de aspectos, de sectores diferentes Pero ahí está la riqueza Nos hemos puesto de acuerdo Porque el modelo de isla exige un compromiso de los ciudadanos Un compromiso colectivo De participación democrática Para decir Esta isla tiene futuro Y hay que cambiar el rumbo Que en estos momentos tienen A través Es que nos parece incluso Como es posible que no reflexionen un poco Resulta que la propuesta De recuperación económica De la crisis volcánica del Tajo Gaita Es recuperar las infraestructuras De hace 30, 40 años Del modelo desarrollista ¿Dónde están los asesores En estos momentos De los proyectos políticos en esta isla Que no se han dado cuenta Que ese modelo ya fracasó Por favor Por eso la ciudadanía No queremos quedarnos Y los colectivos aquí presentes No queremos quedarnos de brazos cruzados Esperando a ver qué pasa No Hemos dado un paso al frente Porque esta isla también nos pertenece Y el modelo nuevo de futuro Tiene que ser construido Con una participación democrática De todos ¿Qué es lo más? ¿Qué es lo más?